¿Con qué sensaciones tiene el equipo? ¿Contentos, satisfechos de que las cosas fueron saliendo de la segunda parte o preocupados de lo que ocurrió en la primera? Bueno, siempre la segunda te marca más las sensaciones, la segunda parte, porque evidentemente es con lo que termina el partido. Pero yo creo que hay que sacar conclusiones de una y otra y seguir adelante. Es una liga de muchas semanas, una liga de muchos partidos y habrá partidos de todos los tipos, pero yo creo que tanto en lo bueno como en lo malo hay que sacar conclusiones. Unas más positivas y otras menos. Buenos días, Lucas, Franca, Starlenas de Aragón Press. Quizá uno de los objetivos del equipo es tratar de ser algo más regulares durante los partidos, que no haya dos caras tan diferentes de un Zaragoza, donde sin ir más lejos el otro día acaba gustando muchísimo, pero empieza tan dubitativo. Sin duda, yo creo que por eso te comentaba o le he comentado al compañero que hay que extraer conclusiones, que son las que evidentemente en esas mejoras tiene que residir el que el equipo sea más fiable, que sea más compacto y que lleva el partido de forma más regular. Evidentemente, esa sería un poco la parte menos positiva y la más positiva la capacidad de reacción. Pero ya digo, está claro que debemos ser más fiables en determinados tramos de partido. Buenos días, entrenador. Fernando Ramos para Aragón Radio. El rival al que se enfrenta el Real Zaragoza el domingo solamente ha recibido un gol en su estadio. No sé si eso, después de 14 jornadas, te dice algo. ¿Crees que en este partido los errores te pueden penalizar doble por esa dificultad para hacer gol que están teniendo todos los equipos que se enfrentan al Corcón? Sin duda, sin duda. Yo creo que es un campo que, porque es un equipo que, si miras la fisonomía del once titular, yo creo que hay muchísimos jugadores del año pasado, incluso del año anterior, y que están haciendo un buen año basado fundamentalmente en eso, en esa capacidad para no encajar muchos goles. Por tanto, yo creo que de alguna manera hay que intensificarse en toda la faceta, porque en el fútbol no se puede separar defensa, ataque, transición, va todo como hilado y como muy dinámico. Por tanto, sabemos que es un partido con un alto nivel de exigencia y en eso nos tenemos que aplicar, que con las armas que tenemos tenemos que dar un buen rendimiento y que para dar un buen rendimiento necesitamos un alto nivel de activación, un alto nivel de exigencia y un alto nivel de acierto. Todo un poco. Hola, buenos días. ¿Cómo tienes la enfermería? En el caso de Javi Ross está ya descartado. Y esos que pueden volver más o menos pronto como Papu y Raúl Guti, ¿en qué situación los tienes ya? Bueno, evidentemente Javi no va a estar para este partido y se intuyo que para el siguiente lo veo complicado, pero tampoco me voy a adelantar. Y bueno, tanto él como Guti son jugadores que para ese tipo de partidos son importantes, pues son jugadores muy dinámicos, con mucha energía, con mucha capacidad para desdoblar esas dos funciones de ataque y defensa, pero no van a estar. Y Papu, pues imagino que incluso si me… un poco no te puedo decir la fecha de vuelta ni aproximada porque no te estoy trayendo algo que desconozco, ¿no? Por tanto, está claro que son bajas importantes, pero está claro que con los que están dentro pues tenemos que hacer un equipo competitivo y que ese equipo competitivo tiene que dar un buen rendimiento. Pero ya te digo, las vueltas son aproximadas. No te puedo decir con certeza qué va a pasar en ese sentido. Seguramente, míster, es la pregunta del millón, pero ¿por qué el equipo es capaz de hacer la primera parte que hace y la segunda parte que hace? Hablaba de la regularidad. ¿Por qué no encuentra esa regularidad? Es muy sencillo, porque en la primera parte jugamos sin decisión de ningún tipo y estamos un poco en manos del destino. Y en la segunda parte, permítase a mí la presión, cogemos el toro por los cuernos y vamos por el partido. Es que es muy sencillo. Yo lo veo así de fácil. Entonces, en la determinación de afrontar el partido tiene que estar la solución. Yo creo que fue un poco lo que pasó en Tarragona. Buenos días, Lucas. Javier Marín, del Diario AS. El otro día, en la segunda parte, se vio a Adelmas jugando en la posición de central después del cambio. ¿Cómo lo he visto y si tiene opciones de repetir ahí? De inicio. Bueno, ahora mismo con la elección de Simone tenemos que buscar argumentos, tanto a nivel de los ajustes tácticos que hagamos como de la gente que ocupe esos puestos. Está claro que ahí nos da una serie de cosas que son importantes y que le elegiremos en esa posición o en otra en función a la necesidad del partido, pero sí que sabemos que puedo hacerlo ahí. Otra cosa es que prioricemos otro faceta y digamos, bueno, pues este partido no nos conviene que juegue central o este partido sí, pero cuando se pone ahí yo particularmente lo puse con bastante convencimiento de que lo iba a hacer bien. Buenos días, Lucas. Jorge Otto, del Perico de Aragón. Ya tienes a Wally y a Vázquez en perfectas condiciones. Si sigues utilizando el esquema de los tres centrales, ¿es compatible ese esquema con Pombo, Wally y Vázquez, los tres a la vez en el once inicial? Complicado. A partido entero lo veo complicado porque si juegas con tres y tres arriba, pues te quedan dos solos para el medio. Y una de las peleas más importantes en zona de división es que se centra un poco en el medio. Y para jugar con dos, tres arriba y tres atrás tienes que tener una capacidad de pie y de energía bastante importante. Ahora, sí que puede ser un recurso. Otra cosa es que juguemos con línea de cuatro. ¿En línea de cuatro sí que es factible los tres? Bueno, depende de las circunstancias. Yo lo que no… como es mi opinión. Las asociaciones causan efectos de que porque se pone entre delanteros se recupera un poco el marcador y tal. Está claro que participaron porque normalmente los goles participaron los delanteros. Pero yo creo que hubo más cosas. Aunque evidentemente esa fue una, ¿no? Pero yo creo que hubo más cosas. De todas maneras, si jugáramos con tres y la cosa no fuera bien, seguro que el debate sería decir que el centro de campo está muy descubierto. Porque al fin y al cabo el mejor sistema es jugar con doce. Pero eso es complicado. Mirando las estadísticas tanto del Real Zaragoza como de usted en el campo de Santo Domingo no son buenas. ¿Qué tiene ese campo que es tan difícil? Pues hay un hecho objetivo, ¿no? Y de hecho los números de este año lo dicen que los equipos descienden un poco su rendimiento allí. Por lo tanto ya lo sabemos y tenemos que olvidarnos de ese tipo de circunstancias. Porque al fin y al cabo luego posiblemente sea un campo un poco más pequeñito, pero un poco más pequeñito para los dos. Y a lo mejor ellos lo tienen un poco más dominado, pero yo creo que no hay que buscar el porqué, sino hay que buscar la solución. Y ir allí con toda la decisión, con toda la determinación y con todo el convencimiento de que se pueden hacer las cosas bien en ese campo o en cualquiera de los campos. No hay por qué diferenciar. Aunque hay un hecho objetivo que es el rendimiento de ellos este año. Solo se me da bien en un partido de Copa. Una de las mejores noticias que nos dejó en la segunda parte del choque contra el Mallorca fue también la presencia de James, al que le estábamos echando de menos hacia unas jornadas. No sé si tema físico o que él no había encontrado tampoco esa finura con la que empezó la temporada. Para un partido de tanta exigencia, tanto ritmo, tanta energía, como comentabas ahora, como el del domingo, te viene muy bien, ¿no? El contar con la mejor versión parece o al menos se está acercando a lo que vimos al principio de temporada de este futbolista. Bueno, hay que ser cautos, ¿no? Yo creo que a los jugadores hay que pedirle o exigirle no que sean, digamos, el mejor del equipo, sino que sean su mejor versión siempre, ¿no? Está claro que en esa posición, como comentábamos anteriormente, con el tema de Guti y con el tema de Javi, pues bueno, tampoco estamos muy sobrados de números. Y bueno, si está bien y se encuentra bien y coge ritmo de juego, pues evidentemente para el equipo va a ser importante, tanto él como cualquier jugador en estas circunstancias. Sí que es cierto que en la segunda parte el partido estuvo más largo y él estuvo más cómodo en esa circunstancia. Lucas, ¿crees que a este equipo le hace falta una victoria en un campo del líder? Por ejemplo, podría ser un buen sitio para aumentar la confianza que tienen en ellos mismos, ¿no? Para que no pueda volver a pasar una falta de determinación como la que se vio ante el Mallorca o en minutos determinados. Sin duda, bueno, más de una victoria no hace falta más victoria, pero está claro que hay victorias que aunque son tres puntos, cualitativamente te parece que te dan algo más. Luego, el domingo siguiente, en el minuto cero, empieza otra vez el lío. Pero sí que es verdad que, bueno, cualitativamente te dan algo más, ¿no? Es evidente, ¿no? Y por tanto, por eso mismo hay que afrontarlo con mayor ilusión, el saber decir, oye, hay un gran trabajo por delante, un trabajo difícil, pero también hay un gran premio si eres capaz de solucionar ese trabajo con eficacia, ¿no?